Mi ley es un ignorante político, no es un tipo besado, ni siquiera leído en relaciones internacionales, es un pobre ignorante político. Por eso es que lo primero que hace es decir, no quiero saber nada de China, los voy a expulsar, los voy a votar, yo solo con Estados Unidos y con Israel. Confundiendo su religión o su participación religiosa con lo político. Y lo primero que hace es mandar a su embajador allá a pedir de rodillas que los chinos lleven plata. O sea, no tiene criterio. Se pelea con Lula y con Bolivia, obviamente, pero no por un tema político. Se pelea porque él es el representante de ese último espacio senil del capitalismo, que ya está en las últimas, que ya no da ni con neoliberalismo. Y lo que intenta es dinamitar, lo que intenta es seclusionar el Mercosur y no lo va a lograr. Le salió mal. Pero él sigue en eso, ¿no? Es el único loco en el mundo que se vindica la masacre y el genocidio de Gaza. ¿Qué se puede pedir de un hombre así? Se ve que no lee, se cree que no sabe, ¿no? Y se creó lo de su motocicleta. Espero que pueda solucionarse en la Argentina para bien de los argentinos. A nosotros lo tomamos como de quien viene. También lo hace de Brasil, ¿no? O sea, no es solo de nosotros. Habla de Brasil también, ¿no? Y va a hablar, habla también de Colombia. Entonces, a todos le llama peso que se llego y no sé qué cosa. Lo que él quiere es que se zompan relaciones. Si se zompan relaciones, se zompa el Mercosur, pues, obviamente. ¿Cuál es la única plataforma que tiene la América para encarar este proceso comercial tan duro, tan difícil, con Europa, con el norte, todo esto? Es el Mercosur. Imagínense nosotros cuánto mercado vamos a tener con el Mercosur. Ya Brasil hizo conocer que hay más de 1.100 productos que necesitan comprarnos. Solo Brasil. Y hay un montón de cosas que hay que hacer. Entonces, ese bloque de integración no le conviene a la ultraderecha europea, que es a la que responde mi ley. Gracias. Gracias.